Jaime, ella es especialista en el tema, directora general de México, Evaluá. Edna, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí, Héctor. Gracias. Oye, pues sí, mañana se cumplen 11 años de que se reformó, se publicó la reforma en materia de justicia penal en el país. Hace 11 años estábamos inmersos, inmersos un grupo de ciudadanos, organizaciones, las propias autoridades legisladoras, en un ánimo muy positivo de que podíamos cambiar la justicia en el país y lo que eso iba a implicar, Héctor. Poder pasar de un sistema muy anquilosado, de un sistema de justicia penal que no tenía ni las competencias para poder presentar ante la justicia a quienes ofenden, a los ciudadanos, a los que transgreden la ley. Pensamos que podemos construir un sistema de justicia fundamentado en valores muy importantes como la presunción de inocencia, como el respeto a derechos humanos. La apuesta era elevar la calidad de la justicia, hacerla accesible, poder garantizar el acceso a la justicia y, por supuesto, poder llevar ante la justicia a quienes infringe la ley, a quienes cometen un delito. 11 años después, te puedo decir que estamos atrapados en un proceso donde existen muchas deficiencias, enormes brechas. nos quedamos a la mitad del río y el problema es que nos quedamos a la mitad del río sin conducción. Una vez concluido el plazo de implementación, en esa reforma se plantearon ocho años para llevar a cabo la implementación del sistema en todo el país, a nivel federal, la justicia federal, pero también en las 32 entidades. Tan pronto se acabó el plazo, creímos que habíamos concluido con la tarea y existía una instancia, un órgano implementador que desapareció al día siguiente en que se cumplió el periodo de implementación y a partir de ahí quedó a la deriva, al buen juicio de algunos gobernadores que han apostado por transformar su justicia, pero en general sin ejes conductores, sin una buena coordinación, sin evaluación y sin recursos, Héctor. Sin recursos. Y sin recursos. Una vez el órgano implementador contaba con recursos que se asignaron y se ejercieron con mayor o menor eficacia para sus propósitos que eran sobre todo capacitar a los operadores del sistema. Cuando hablo de operadores del sistema estoy hablando de policías, todo el ciclo, de policías, de ministerios públicos, de agentes de investigación, de peritos, pero también de jueces que tenían que entrenarse en un sistema completamente distinto, y bueno, se aplicaron estos recursos no con los efectos esperados, pero faltó mucho. Y el tema es que nos quedamos a la mitad y las consecuencias las estamos padeciendo. Lo vemos en el caso de la Ciudad de México con dos secuestros y después asesinatos muy sonados y pues nuestro aparato de justicia de investigación criminal pues vemos que está atrofiado. ¿Cuántos casos no quedan en la completa impunidad? La mayoría de los delitos en este país o bien no los conoce la autoridad, de ahí la cifra, la gente que ni siquiera llega a denunciar un delito porque lo considera inútil y aquellos delitos de alto impacto que no pueden o complejos que no pueden investigarse cabalmente porque no existen las capacidades para hacerlo. Edna, antes de una pausa hay quienes consideran que este sistema se quedó en una definición que es el de la puerta giratoria así como entran los delincuentes así pueden salir. ¿Eso es demasiado absolutista o simplista para mencionarlo? Mira, yo creo que es un argumento que han utilizado mucho quienes están opuestos a la reforma, quienes ven que no están dando los resultados porque no hemos invertido, porque no lo hemos concluido, porque hubieron muchos gobiernos que simularon me refiero no solo a la federal sino estatales que simularon que estaban implementando que estaban avanzando una reforma penal. No lo hicimos y creo que sí existen riesgos importantes de contrarreforma por esta percepción de que el sistema es tan débil impone estándares más altos para poder llevar a la justicia a una persona y eventualmente a una sentencia impone estándares más altos de respeto a los derechos humanos etcétera y entonces la percepción es que el sistema deja salir a los delincuentes y lo que tenemos es pobres capacidades de investigación criminal entonces ciertamente con nuevos estándares más estándares más altos pues nuestros ministerios públicos pues no pueden dar pues el ancho no pueden hacer la investigación con los sustentos debidos para que en un debido proceso legal pueda presentarse un caso ante los ante los tribunales y que este caso prospere pero espérete gracias